Ando perdido por tu amor Para mis amigos arriba a la fábrica Donde todo, pero todo cuesta mero Molly Music Eddie Music, solo music Para Missy Mundo Para el Perú y para todo el mundo Solo perdido por ti mi amor Perdido me dicen Perdido por tu amor Perdido, ay me dicen Perdido por tu amor Que yo te ame, que yo te quiero Que le importa a quien Yo por ti vivo, yo por ti muero Es mi vida el fin Yo te amo, tan solo a ti Que importa lo que digas por ahí Que yo te ame, que yo te quiero Que le importa a quien Esta es mi vida, nadie le pide Déjenme vivir Yo te amo, tan solo a ti Que le importa lo que digas por ahí Tan perdido, perdido por ti Amor, porque ando perdido por ti mujer Solo por tus besos, tus caricias Fuera, discoteca líder Es disparo Vamos chiclayo Y la palma hacia arriba Que suene la palma, la palma hacia arriba Molly Music Pero amigo Kenny, con mucho cariño La gente de Molly Music Perdido, perdido por tu amor Perdido, perdido por tu amor Perdido, ay me dicen Perdido por tu amor Que yo te ame, que yo te quiero Que le importa a quien Esta es mi vida, nadie le pide Déjenme vivir Yo te amo, tan solo a ti Que importa lo que digas por ahí Que yo te ame, que yo te quiero Que le importa a quien Esta es mi vida, nadie le pide Déjenme vivir Yo te amo, tan solo a ti Que le importa lo que digas por ahí Que hay perdido, perdido por ti Que hay perdido, perdido por ti